Bienvenidos a ExpoHobbyTV, a nuestro lugar para crear, para estar juntos y compartir lo que nos gusta, que es pintar, trabajar con nuestras manos, modelar todo aquí en un solo lugar. Y hoy vamos a decorar un cuarto infantil con algo que es tendencia, el estilo nórdico que tanto nos gusta, que ya ha venido y viene para quedarse. Y bueno, aquí en ExpoHobby les vamos a mostrar todo sobre este estilo con una invitada nueva que se incorpora a ExpoHobbyTV. Hola Graciela Gómez, ¿cómo estás? Perfecto. Bueno, te damos la bienvenida, es un gusto tenerte. Siempre está en ExpoHobby, sí, la conocemos. Bueno, que trabaja hermoso, es unos trabajos increíbles, así que es un gusto que estés aquí con nosotros. Muy bien, yo también estoy recontenta. Bueno. Empecemos este camino. Empecemos entonces en ExpoHobbyTV. Bueno, y contanos sobre el estilo nórdico. Bueno, hoy estoy, o sea, trabajé con Mil Artes y ellos me mandaron una serie de materiales y me inspiré en eso para hacer una ambientación infantil. Bueno. Me encantó. Y un gran conjunto, ¿no? De sillas, mesas, banquitos, se usa mucho. Almohadones. Todo, todo. O sea, que tela, colgantes, pusimos todo tipo de texturas. Y arranqué con unos mini animalitos que vienen en unos packaging. Divino. Y con estas. Ah, mirá con el cartón. Hada, lanzamiento nuevo de. Mirá qué bueno. Sí, esto es muy flexible, ves, lo podés poner en cualquier lado y darle movimiento a las piezas. Están cortadas en Passepartout. Bien. Así que bueno, vas decorando, vas poniendo y vas creando. Mirá qué bueno, se incorpora entonces a todo lo que es Mil Artes, que tiene unos esténciles increíbles. No. No tiene fin los esténciles. Hoy incorporé los Extra Large, que con eso hice la mesa. Son de tamaño de 60 centímetros de largo. Un corte perfecto. Así que pueden pintar paredes. De todo. Superficies gigantes. De una excelente calidad y muchísimos diseños. Total. Bueno, Graciela, te dejo trabajar. Vamos a disfrutar de este estilo. Bueno, vamos a guardar esto. Dale. Bueno, entonces acá lo primero que vamos a hacer, estos cortes están bien calados y aunque nosotros los pintemos, no pierden el corte, ¿no es cierto? Entonces, nos vamos guiando, no tenemos que calcar. Yo trabajé en una forma muy simple, todo en acrílico y húmedo sobre húmedo. Le fui dando las luces y las sombras a este zorrito tan simpático. Usé un color gris, blanco y negro para terminar el animalito. Miren qué maravilloso, cómo solito se va armando. Entonces, acá te guías con los cortes, los calados y luces y sombras nos permiten darle sentido a este animalito. Yo en la ambientación hice un zorrito y una, como una osa muy romanticona, así que me gustó mucho trabajar con eso. Trabajé con colores muy neutros, pero le puse un agua marina para que levante un poquitito la decoración. Bueno, de esta manera nosotros vamos a ir dándole sentido a este zorrito. Ya estamos separando luces y sombras. Es muy sencillo de hacer. Bueno, ya tenemos todas las bases dadas y bastante bien esfumado. Entonces damos los detalles, los ojitos, gris con negro le podríamos poner y vamos a sombrear un poquito más este. Vamos a ponerle un color rosadito pálido a la nariz y le hacemos una sombrita con un rosadito un poquito más intenso y un pin de gris. La idea es hacerlo sencillo, pero darle volumen a cada una de las figuras que intervienen en este zorrito. Ahí. Y nos faltaría el toque de la luz en la mirada, que van las dos del mismo lado. O sea que si ponemos en el derecho, vamos en el derecho. Por un lado tenemos el zorrito terminado. Para darle color a las plumas, yo voy a pintar con el rosa pálido una de ellas. Este elemento con el que cortan estas figuras es muy absorbente, así que demasiado fácil de pintar. Cubre perfectamente de una sola mano. Yo volví a integrar los colores de acuerdo a lo que tenía en el diseño. Así que le voy a poner rosa, unas rayitas de... Vamos a trazar como una nervadura. Y trazamos unas linitas en gris. La idea es que toda esta conjunción de elementos entre sí combinen todos los mismos colores. No incorporamos colores nuevos. Siempre estamos en la misma paleta de colores. Ahí. Estos diseños son muy variados. Tenemos un montón de piezas de distintos tamaños. Así que pueden hacer un montón de objetos para ambientaciones infantiles, para cuartos, para cumpleaños. Ahí está. Después le incorporo, que me estaría faltando, un poquitito del agua marina. Y la plumita esta ya estaría terminada. La vinchita también la pinté con agua marina. Y esto se pega todo, se ensambla luego de terminar todas las piezas con silicona. Así que bueno, nos faltaría pintar la otra plumita. Me encanta, Graciela. Muy lindo. Y empezar a decorarlo. Me encanta este material. ¿Viste lo que es? Porque claro, es flexible. Lo podés poner en superficies curvas. Perfecto. Así que se adapta para muchas cosas. Muy bien. Bueno, vamos a seguir trabajando con este estilo nórdico junto a Graciela Gómez. En expojo video y después la vamos a usar. Dale. Milartes Stencils. Gran variedad de diseños y medidas. Aptos para pintura decorativa y repostería. Arte GG Deco. Todo para tus proyectos, insumos y talleres. Profesorado de Mix Media. Bien, estamos de vuelta en Expojovi TV y seguimos creando. ¿Cuántos stencils? ¿Qué tamaño? No, no. Te vuelve loca esto. Y todo se encomposee. Se puede armar como has hecho un set para decorar. Claro, el mismo grande y chico. Acá tenemos para el mueble y para objetos pequeños. Bien, entonces se puede hacer el composé. El composé. Acá tenemos este con frases en inglés y en castellano. Bien, bien. Y todo esto que lo usan mucho para cajas. Viste que hice la caja para poner los lápices de colores. Bien. Y estos que usamos para el banquito que queda precioso. Divino, con todas las guardas. Todas las guardas estas nórdicas que son divinas. Y hoy se me ocurrió también mostrarles que pueden pintar con estos stencils sobre tela de una manera maravillosa. Porque el corte es muy perfecto. Bien. Así que usamos estos pinceles que también son de Mil Artes. Ah, mirá. Y que son especiales para stencils. Son especiales y no te falla jamás. Bien. Bueno, eso es importante, ¿no? De tener el tip para que no se pase la pintura. Tenemos que tener siempre la precaución de descargar bien los pinceles. Y más vale pasar dos manos y no una súper cargada. Sí, menos es más el stencil. Menos es más. Así que les voy a mostrar cómo hice la bolsita. Bien. Donde van... Te doy esto, Marina. Dale, yo me lo llevo y te dejo trabajar. Dale. Vamos a seguir con esto. Entonces, sobre una tela de lienzo yo cosí una bolsita de forma muy precaria, digamos, muy improvisada. Ni siquiera tiene dobladillo. Está deshilachada. Y yo voy a empezar por el color más clarito, que es el rosa que tienen las plumitas. Para que esto quede perfecto, la bolsa tiene adentro un papel, para que no se pase para el otro lado, porque le podríamos poner dos esténciles diferentes. Luego de pintar todas las plumas estas lisas con rosa, voy a pasar a terminar el diseño como hice la mesa, que es la combinación de todos los colores con las que yo pinté también los animalitos. Mil Artes tiene una línea de esténciles tan amplia que entra desde esténciles muy pequeños a esténciles muy grandes, que nos ayudan mucho en la decoración. Más que para pintura decorativa, decoración de interiores ya sería, ¿no? Y yo esto lo vendo todo en mi taller, en Azara 10, de Lomas de Zamora. Así que lo puede encontrar todo allí. Primero tenemos el color rosa y ahora vamos a ir con un tono un poquito más oscuro, que sería el gris. Entonces lo que voy a hacer es copiar el diseño de la mesa. Estos pinceles son maravillosos. No se pasan para nada, la fibra es bien dura. Y cargamos muy poquito para no correr riesgo de hacer lío. Usamos siempre los mismos colores. Ahora voy a pasar por último al agua marina, que es el mismo que le puse a los diseños que pintamos anteriormente. Y que levanta mucho esta combinación de colores. Bueno, una vez que completamos todo esto, en todos los colores, vamos a levantar. Como podrán ver, quedó precioso. Divino, me encanta. Es la reproducción de la mesita. Muy bien. Y hay un tip que para que esto se fije, se plancha del lado del revés antes de lavarlo y ya no se sale más. Hoy usé pintura latiza. Muy bien. Así que bueno, espero que les gusten, que puedan usar. Nos les encanta, así que les vamos a contar los materiales que utilizó Graciela. Para realizar esta ambientación nórdica infantil necesitamos pintura latiza rosa, blanca, agua marina, esténciles de milartes, barniz acrílico satinado, cortes láser y apliques dimensionales adaptables de milartes, bolsita de lienzo. Bueno, ya tenemos todo anotado para hacer este set, para decorar con estilo nórdico. Bueno, muy lindo, hasta una atrapa sueños has realizado. Sí, porque esto está dedicado a Alma, una niñita. Ah, mirá, bueno, le mandamos un beso a Alma. Y bueno, para inspirar a todos los que tienen niños, para decorar su cuarto, miren qué fácil con esténcil pueden hacer toda la decoración. Sí, qué lindo para las mamás, para las tías, para las madrinas. Toda, porque esto, viste, que es totalmente nivel inicial. Muy bien, claro, porque es muy fácil trabajar con esténcil, la verdad que tiene unos diseños tan bonitos, que podemos hacer una decoración increíble. Solo combinar un poco los colores. Increíble. Exactamente. Bueno, y además hay muchos sets, ¿no? Muchas cosas combinadas. Oh, montones de cosas. No podemos parar de crear. Sí, sí. Bueno, y si queremos tomar clases contigo, ¿cómo hacemos? Yo estoy en Azara 10 Lomas de Zamora. Perfecto. Zona Sur. Zona Sur, en Lomas de Zamora, en el centro de Lomas de Zamora. Bien. Así que, bueno, tengo muchas chicas allí, estoy dictando un profesorado, así que las espero. Bueno, ¿cómo te contactamos? A través de las redes sociales, ¿cómo te encontramos? Sí, mi Instagram, Graciela Gómez Art and Deco. Bien. O Graciela Gómez por mi Facebook. Bueno, muy bien, la buscamos entonces. Y también los invitamos todos a seguir las redes sociales de Expo Hobby, sí, a visitar su página, si se van enterando de la próxima expo, de todo, toda la info. Recuerden que pueden ver las cuatro temporadas de Expo Hobby, pueden ver todo lo que es las manualidades, el sector de repostería, de la cocina, junto a Marcela Capó. Así que tienen muchísimo para ver, se hacen una maratón entera y no pueden parar de mirar Expo Hobby. Por supuesto, también estamos en todas las redes sociales. Bueno, Graciela, gracias por venir, te esperamos muy pronto. Es un gusto para mí estar acá. Bueno, ¿vas a volver? Sí, por supuesto, prontito. Bueno, y esperamos que ustedes también vuelvan y miren mucho Expo Hobby TV, que es el lugar donde más nos gusta hacer manualidades. Total. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!